Estamos trabajando desde el año pasado con dos cadenas de valor, con la cadena de valor citrícola y con la tambera, y hoy hemos hecho entrega de subsidios por casi 1.800.000 pesos para proyectos que implican más de 5.700.000 pesos, de los cuales nosotros colaboramos con subsidios para mejora de la productividad. La idea es que el productor puede incorporar tecnología, tecnología, distintos tipos de tecnología que mejoren esa productividad para tratar de poder ser más competitivos en un contexto que ustedes saben, donde no solamente el valor de la leche, sino las distintas cadenas de valor están atravesando a nivel internacional por la baja de los precios. Ministro, hay que decirle a los productores que durante esta semana se están manifestando, incluso hoy mismo en tres puntos de la provincia. Sí, sí, por eso le digo, nosotros sabemos que lo que nosotros entregamos hoy nosotros sabemos que ese financiamiento que hemos conseguido y el trabajo que estamos haciendo para llevar adelante en la provincia de Entre Ríos como prueba piloto en el caso de YPF, son elementos que pueden colaborar, pero de ninguna manera se van a resolver los problemas, porque hoy prácticamente no hay ningún cultivo que tenga rentabilidad. Esto es así, inclusive hasta la soja. Por eso me parece que creo que se nos está cayendo la ficha a todos de la profunda crisis que vivimos a nivel internacional. Yo daba un ejemplo recién, que yo creo que para muestra basta un botón. El año pasado, no estoy hablando de cinco años atrás, el año pasado una tonelada de jugo concentrado de naranja, que es un commodity, valía en el mercado internacional 2.894 dólares. ¿Saben cuánto está hoy? 1.800. Así que somos conscientes de la situación, estamos trabajando fuertemente para encontrar mecanismos de financiamiento y en este momento ese financiamiento lo que nosotros pretendemos justamente es la presentación que se ha hecho en este sistema de mercado de futuros con YPF es que el productor pueda garantizar no con patrimonio, sino con su producción trabajando indudablemente con mercado de futuros. Gracias. 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 Gracias.